Rainbow High será el final nos eliminarán afuera adiós muertas esto no hubiera ocurrido si vela estuviera aquí lo saben no jamás chicas 10 minutos para el desfile estén en sus lugares en 10 minutos veredicto estamos perdidas pero no es así como empezó hola soy bye bye si me has estado siguiendo sabes dónde estoy es nuestro primer día de rainbow high la mejor escuela de artes visuales que existe ok están listos para guau ellos vienen aquí no tal vez disculpa no se estaban mirando no un poco violet willow estoy filmando mi reality show la vida de bye seguro han oído de él no y no está permitido filmar aquí sin un permiso mis permisos tengo 500 mil seguidores en las redes sociales soy casi una plataforma en realidad hola soy sonny madison la mejor amiga de violet pueden creer que ambas entramos a rainbow high somos como gemelas talentosas claro excepto que no somos gemelas me interesan los medios digitales y a ella la animación computada esperen conozco sus nombres están en nuestro piso somos sus prefectos los estudiantes a cargo y cuando los a están a cargo avery aiden y ainsley nunca se sabe que puede suceder pero lo descubrirán sus cuartos están dos pisos más arriba hasta luego hashtag objetivos de rainbow high los oíste por aquí vamos cómo será nuestro cuarto será tan divertido vivir juntas y no ser sólo vecinas la encontré sonny madison poppy rowan skyler bracho eso es todo no dice violet willow no lo entiendo solicitamos el mismo cuarto y los formularios decían solicitudes de honor de rainbow high sabes que completé el formulario y se lo di a mi mamá tal vez se olvidó de enviarlo oh mira este es el mío es de lo peor pero si conocemos gente nueva entre las dos tendremos más amigos eso creo lo siento le diré a mi mamá que se confundió desempaquemos y veámonos luego cómo estás ansiosa por conocernos genial hey soy ruby jade bella si te hace sentir mejor jade también me asustó con su maquillaje porque mi talento es tan bueno que asusta espera eres bayolet willow te veo en todas partes credencial de influencer las del pis van en tu cuenta sosten esto tú lo pintaste tenis personalizados es lo que hago una de las cosas que hago preparadas muéstrenlos y el fidel primer día estaba en mi lista de cosas por hacer en rainbow high digan las mejores las mejores sonny poppy la clase de orientación es en 10 minutos deberíamos ir ok skyler soy yo recuerdan que les hablé de mi amiga bayolet claro hice una publicación sigue siendo tu mejor amiga aunque conozca otras personas sé lo que te hará bien te reto a seguir triste cuando escuches esto ah 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 soy lou bray la directora bienvenidas a rainbow high donde aprenderán los principios del glam carácter amor acción y actitud Las he separado en grupos que también les servirán de asesoría. Son los equipos que las formarán o destruirán este año. Miren hacia la izquierda. Y ahora a la derecha. No todas ustedes llegarán al final del año. El primer reto que enfrentarán será el desfile de moda del primer semestre. Si fallan, tendrán que despedirse de Rainbow High. Adiós. ¿Nos echarán de Rainbow High? Esto no hubiera ocurrido si Bella estuviera aquí. Lo saben, ¿no? Jamás, chicas. Así es como empezó. No teníamos idea de lo que nos esperaba. Ni que sería el más increíble e intenso viaje de nuestras vidas.